El gobernador Tony Gally, el coordinador nacional de protección civil Luis Felipe Puente y el director general del Centro Nacional de Prevenciones de Desastres, Senapred, Carlos Valdés, encabezaron la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, en la que se habló del Plan Operativo Popocatépetl, que incluye diversas acciones de prevención para las comunidades aledañas al Coloso. El Ejecutivo enfatizó que la entidad se encuentra preparada para atender cualquier emergencia. En este sentido, hizo un llamado a la población a mantener la calma, no realizar actividades al aire libre, evitar consumir alimentos en vía pública, cubrir tinacos y depósitos de agua, y sobre todo tomar medidas de higiene como el uso de cubrebocas ante la caída de ceniza. Agregó que el monitoreo del volcán es constante, por lo que pidió no repetir ni difundir rumores, sino mantenerse al pendiente de la información emitida por las autoridades, a través de los medios de comunicación y fuentes oficiales a fin de evitar psicosis en la población. Luis Felipe Puente señaló que es obligación de las autoridades velar por la integridad de los ciudadanos, sin embargo, también es responsabilidad de los habitantes atender las recomendaciones y no dañar la señalética. Asimismo, entregó a la entidad el estudio geológico y actualización del mapa de peligro del volcán Popocatépetl, con el objetivo de contar con el legado de prevención y eludir un crecimiento poblacional y racional en zonas de riesgo. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.